bueno voy a volver a hacer el proceso por si a lo mejor has hecho algo mal los programas que utilizo son el inscarp y blender entonces abrimos el inscarp se le dice archivo abrir y en las descargas a ver si lo vemos aquí aquí este es el que ha subido tuyo solamente retocado en photoshop en un programa de retoque fotográfico el pc para que no tenga los laterales porque esto no tiene que ir de todas formas es lo mismo lo que pasa que el problema es que por las curvas al pecier voy a coger este bien y entonces este es tan fácil como decirle que el trayecto lo autorice cuando sale esta ventana tiene aquí varias opciones seleccionamos el objeto al seleccionarlo sale aquí la opción está con esto podemos darle más grosor y menos de esto ya te he hecho un vídeo antes donde vale más o menos sería aquí 600 creo esto no haría mucho entonces actualizar vista previa aplicamos si aplicamos ahora lo que tenemos aquí son dos objetos tenemos esta imagen de fondo y esta que es el vector entonces no sé si borrar el otro lo borro mejor entonces este esto que tenemos ya es un vector ya se ven aquí en unos ligeros fallos pero bueno entonces esto es el archivo exportar y le decimos que los porte como svg plane este también funciona pero yo prefiero este no sé me parece que hay una pequeña diferencia entonces este aquí lo que te dice es la carpeta de descargas tal 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 le dices que quieres el svg plane y le das a exportar y esto se habrá guardado como pcb svg si nos vamos a descargar tiene que estar por aquí aquí está vale bien entonces abrimos blender blender ahora está en su versión 3.6 dentro de poco saldrá la 4 también te puse los las de eso de descarga y el problema que es que lo hace muy pequeño entonces file import en svg descargas y hemos dicho que se llama pcb vale le decimos que importe y sale muy pequeñito pero bueno lo seleccionamos s 10 escalar ese es de escalar escale por 10 aún así me parece que sale muy pequeño pues seleccionamos ese y otra vez 10 ahora no ha ido a quinto pino la ponemos en el centro vamos a quitar la cámara porque no la necesitamos bien entonces el el te dije también lo del material o sea este material lo podemos quitar porque no sirve para nada tampoco sea para ver mejor el modelo así aquí esta opción si nos fijamos podemos retocar la o sea modo de edición vemos lo que son los puntos de las curvas de cierre este si lo moviera con letra el le puedo seleccionar todo el círculo entero y lo puedo mover y lo puede y lo puedo dijésemos escalar mover mover no sé si se va a ver si seleccionando uno de los puntitos podemos hacerlo más grande más pequeño o sea podemos rectificar un poco los errores que pueda tener la curva de cien no es una no es fácil de manejar pero bueno se puede rectificar puede rectificar el grosor por ejemplo podría rectificar hasta el grosor de las líneas estar aquí se podría hacer más grande más pequeña a todo esto ya con paciencia o sea si hubiera por aquí algún fallo o por ejemplo estos que ya en teoría no tienen por qué tener ninguna colección los podemos quitar sería x borrar vértices lo que te pasa a ti también es el problema es que por ejemplo para que veas el fallo que hay cuando colocas dos curvas de cierre en este caso voy a colocar dos círculos que sea por ejemplo 2d con la parte llana marcada qué problema hay que al sobreponer una curva de cierre sobre otra curva de cierre en este caso en verde bueno si voy a ponerle igual no voy a duplicar la que es más fácil en modo edición la duplico sin más de la muevo el problema que hay es este que cuando superpones una curva a la otra lo que hace es que crea esta parte así hueca esto se hace para mover esta parte dijésemos y tener con dos curvas de cierre hacer dijésemos en lo que es el círculo el problema que te opciones es que tienes un plano o sea tienes una curva de cierre en forma de plano debajo y eso lo que te hace es que te modifica todos todos los objetos estos de aquí por ejemplo esto vamos a moverlo por aquí y qué pasaría si las unimos pues no ha pasado nada porque esto está en boot y esto está bueno porque no está a la misma altura falló si los dos están a la misma altura vamos a ver si falla no sé ahora mismo no le pillo el de eso porque se ha movido de sitio pero o sea ya te digo si al poner uno encima del otro el fallo que hay es que distorsiona todo lo que hay alrededor que es lo que te pasa a ti con el plano y que no ves nada directamente lo de la línea no sé cómo lo has hecho pero ya te digo sea en encar es tan fácil que bueno él te lo hace de prácticamente todo no creo que haya que rectificar ninguna otra cosa más por aquí portar el lotes a lo mejor no no de momento nada más se me acaba el tiempo no